Hola, hola chicos, acá estamos jugando a My Diamond Portia Este juego que me ha capturado la atención por todas las cosas que se puede hacer en él Vamos a ver como nos va el día de hoy Ya estamos en el día 9 y la dormilona tiene que levantarse Y podemos colgar esto, me parece que lo tenemos que... Ahí, a ver, ahora... Bien, ahí sí, ahí vamos queriendo Vamos a ponerlo por ahí Parece que nos da alguna cosilla tener el certificado del taller colgado en la pared No sé muy bien qué es Y ahí tengo unas tablas que tendría que arreglar, por supuesto A ver si tengo... Caramba, está rebelde la niña el día de hoy Ah, no tengo madera ¿Será posible que no tenga madera? Puede ser que no tenga madera Vamos a buscar, así arreglamos la grita del suelo Bueno, estamos en el exterior Y ahora nos vamos por ahí a juntar unas maderitas que siempre hay a la vista Ahí nomás También podríamos agachar Pero bueno, nos queda muy cómodo reunir así Esto es por acá No tengo suficiente espacio en el inventario Y me dejó la hermosa madera ahí No será posible A ver si es suficiente eso para arreglar nuestra grieta Vamos a entrar en la casa En el taller En nuestro taller curiosidades que le hemos puesto ese nombre ¿Qué pasaría si te quiero arreglar? 10 de madera tendré Sí, parece que sí Espectacular Con todos los agujeros tapados por fin voy a dormir bien por las noches Me parece espectacular Ya tenemos hasta el certificado ahí puesto en la pared Bueno, y ahora hay que seguir fabricando cosas Acá, a ver, ¿qué podemos fabricar? Yo tendría que fabricar un cofre, si me dejan Ahí Cesta, collar, jabón, ungüento A ver, baúl de madera A ver, baúl de madera Un cofre Tiene espacio para muchos objetos Necesito 20 de madera Y debe ser que no las tengo Entonces vamos a ver cómo soluciona este tema Tengo que dejar cosas en algún lado y no sé dónde Es un problema el del espacio Es un problema porque voy a andar por allí Y sin saber A ver, dónde colocar las cosas A ver ahí si podemos levantar esto A ver ahí si podemos levantar esto Acá encontramos un culano Diango Con quien tenemos que interactuar Es el propietario de un restaurante Claro, el intendente, el alcalde Nos había dicho que tenemos que presentarnos a Todos los dueños de los negocios de Portia Entonces Diango nos dice Jojo, hola albañil Siempre me alegro de que la gente joven se mude aquí Si necesitas refrigerio Sabes a quién acudir Prueba esto Es gratis por esta vez Mi inventario está lleno Pero muchas gracias No tienes espacio suficiente Ya lo sabía Por lo cual eso va a quedar ahí Vamos a ver si puedo venderle algo a este hombre Oiga ¿Puedo regalarle algo así me saco del inventario alguna cosa? A ver Le voy a regalar No tengo nada de lo que a él le gusta Pero no importa eso Vamos a regalarle Un tarro de miel Eh, anda Es para mí Seguro que me servirá para algo Gracias Y claro que es para usted Para comer Se usa para comer la miel Hombre Bueno Ay, acá hay otro Me los estoy encontrando a todos Mars Es un placer tenerte por aquí Si necesitas herramientas o armas Ven a mi tienda Tiene la mejor selección de estos lares Pareces buena persona Así que te voy a regalar esto Te servirá de ayuda Pero no se lo digas a mi mujer Dice Bueno, a ver ¿Qué me vas a regalar? ¿Cobre? Bueno, muchas gracias No sé si habré guardado algo de lo que me dio Si ya sé Me avisa que no tengo espacio suficiente Yo quiero ver si puedo Llegar a venderle algo a la gente A ver si hago espacio Hasta que pueda fabricarme un cofre Sonia A ver ¿Te puedo dar algo? ¿Te puedo regalar algo? A ver Te voy a regalar Eh, no sé Otro tarro de miel No está mal Aunque la intención es lo que cuenta Bueno A todos le regalamos miel De paso Las relaciones van mejorando A ver por aquí Ah, este era el Ah, claro El negocio ¿Te puedo vender algo? No, no No sé qué tengo en la mano Una jarra Ah, no Madera Tengo la madera en la mano ¿Para qué te pones la madera en la mano? Bueno A ver A ver ¿Comer? ¿Puedo comer? ¡Wow! A ver Vamos a comer una ensalada de verduras Y sí Le tenemos que pagar Que le vamos a mandar De garrona A ver Nuestra primera comida Chicos Bueno Dejamos el platito vacío Parece que nos gustó Bueno Después de comer algo en el restaurante Nos vamos a ir por ahí A ver si seguimos investigando Porque esto es Es de explorar este juego Hay muchas cosas que no sabemos hacer Y bueno El chiste es ese Aprender Me recuerdan cada dos minutos Siento que no tengo espacio Cosa que me encanta ¿Y este quién es? A ver Hey Oh What? ¿Cómo se dirá su nombre? Por favor Hola Debe ser la persona De la que hablaba el alcalde Soy algo simple Pero espero que entablemos Amistad Bueno Te voy a regalar algo Ya que sos simple Te puedo regalar una miel Eh Esto no es mío Oh es un regalo Gracias Bueno ¿Qué dicen allá? Ah Tengo que hablar con Petra también Miren como hablan La iglesia de la luz Quiere que todo el mundo Viva En armonía con la naturaleza No deberíamos usar reliquias Para la guerra Dicen por allá Realmente tenemos que controlar Nuestro uso de las reliquias La iglesia de la luz Defiende la paz Estoy de acuerdo Debemos estar en armonía Con la naturaleza Miren como conversan ¿Y qué pasa si alguien ataca? Dice alguien por ahí Tenemos que respetar la naturaleza Recuerda el pasado Para que podamos tener Un futuro mejor Wow Cuidado Casi me golpeas Bueno Perdón Perdón No quise golpear A ver Tienda de la iglesia A ver Ay Puedo Ah Yo tendría que comprar Una jardinera Pero antes de comprar algo En realidad ¿Podré comprar esto? ¿Puedo comprar? No tengo Plata No No me aceptan Al hijo Tacoco Te lo iba a dar No se lo iba a dar Bueno Vamos a ver No Porque tenemos que ir Con Petra Y dejárselo por ahí Lo comprendo muy bien Albert Ajá Vamos a seguir Por acá Tengo ahí algo Que levantar Pero todavía No se puede Bueno No Ahí lo voy a subir Y acá Ay Qué bello ¿Y esto? Alice Hola Alice Es jardinera Y novelista Aficionada Hola No te he visto por aquí ¿Quién eres? Vamos a hablar Eh Lucien No teníamos ¿Eh? Lucien No teníamos muchas flores Por culpa de la industria Portia es mucho más bonita Ah Es otra ciudad Bueno Te voy a regalar algo Ya que sos jardinera Te voy a regalar unas hierbas Gracias Bueno Me alegro que te guste Ay Me encantaría comprarte algo Pero no creo que pueda Una jardinera Esa maceta Esa maceta de flores Son frescas Sí Pero no quiero gastar dinero Por ahora A ver ¿Te puedo vender algo? Ah Sí Te puedo vender ¿Será que me vas a comprar? Ah A vos te interesan las semillas Pero hoy me voy a quedar sin semillas ¿Y esto qué es? Piedra de poder No No me conviene Ya veo que la vendo Y la necesito después Todavía no No estoy muy canchera Con eso A ver Marta Hola Marta Eh Mira por donde vas Dice Marta Uy Que lindo Tenés una panadería A mí me encantan Los panes Los bollitos Las galletitas Pero me quiere vender Ay ¿Te puedo vender esto? ¿Te puedo vender miel? Ahí está Confirmar Oh He vendido Muy bien He vendido un tarro de miel Muchas gracias Me diste moneditas Gracias Marta Si hubiera sabido Te traigo más miel Para venderte Me dice que hable con Petra Tengo que irme Para este otro lado ¿Qué será? Ruso ¿Esto qué será? Abrir Sí Pero no Zumo de albaricoque Ah Encontré un zumo de albaricoque Esto no sé ¿Qué será? Centro de investigación Claro que sí A ver Encontraría Acá La arqueóloga Acá Petra Te estaba buscando Hola Petra ¿Qué tenemos aquí? Un disco de datos ¿Sabes lo que es esto? ¿Quieres saberlo? Está relacionado con la manera en la que descubres diagramas para tu guía del taller Necesitamos componentes de reliquias del pasado para fabricar muchas de nuestras estructuras actuales Muchas reliquias de este mundo se escapan de lo que podemos comprender actualmente Y no podrás construirlas ni siquiera en 100 años He ahí la importancia de este disco de datos Estos discos están repartidos por el mundo Contienen mucha información útil sobre las reliquias antiguas Si encuentras alguno, danoslo y te ayudaremos a investigar estas reliquias La investigación producirá los diagramas que necesitas para construirlas No hacemos milagros Así que no esperes que se nos ocurran ideas de la nada Pero sabemos un par de cosas sobre cómo se conecta cada componente Pero bueno, recuerda traerme discos de datos si los encuentras ¿Vale? Claro que sí ¿O qué me traes esta vez? No, todavía nada Ah, debe ser un trozo de reliquia Puedes utilizar nuestra máquina de recuperación del centro de investigación Para restaurar su forma original Necesitarás discos de datos, pero será muy rápido Que te diviertas ¿Qué tengo que hacer? La arqueóloga Pregúntale a Petra Ya está, nos dieron esa misión Tengo que ir acá A ver El viejo hablador Se necesitan todas las piezas para la recuperación ¿Qué tengo? Una, ah, un pedazo Ah, claro Muy bien Bueno, tengo que encontrar más piezas para hacer esto Bueno, ya lo recuperaremos en algún momento Está buenísimo esto ¿Qué es esto? ¿Cuántos aparatos? Uy, cuántas cosas para investigar Merlín A ver, Merlín Hola, Merlín Si encuentras algo de valor del viejo mundo, por favor, dónanoslo No te haces a la idea de lo mucho que un descubrimiento puede cambiar el mundo No escuches lo que dice la iglesia Solo queremos progresar hacia un mundo mejor Upa Acá, claro Acá Es como que te llevan a que Uno decida Si quiere estar de parte de la fe Y del dogma O del progreso científico Mmm, bueno A ver, ¿qué te puedo regalar? No tengo nada que te llame la atención Bueno Ah, no te voy a regalar nada A ver Tengo un disco de datos ahí yo Tengo un disco de datos A ver A ver ¿Qué pasa con esto? El viejo mundo lo usaba para almacenar grandes cantidades de datos A ver Muchas gracias Le acabo de dar un disco de datos Y le encantó Pero no sé si hice bien, chicos Ya me voy a dar cuenta A ver Ay, no me digan que lo tenía que poner ahí el disco de datos A ver Eh, bueno Ya me voy a dar cuenta Intercambio Claro La otra se lo regalé Creo que lo tenía que vender Por favor Bueno Bueno Uno tiene que aprender A ver Intercambio Oh Tengo cosas para aprender a fabricar Acá Bien, bien, bien Bueno Tengo que ver Si soluciono el problemillo Con la madera Son las 16.47 A ver si hago algo de mi vida Hemos dejado bastantes cosas que teníamos en el inventario ya A ver si puedo levantar esas cosas que me estaban regalando En el pueblo Ah, estos son negocios que ya han ido cerrando Ladrillo de piedra Bueno Levanté algo pero no tengo suficiente espacio todavía Así que bueno Será cuestión de De seguir Dando vueltas por aquí Está empezando a atardecer Y el pandélago ese Y el pandélago ese Mira, tenía que pegar Parece que sí No sé esto Si estoy haciendo bien o no Pero bueno Estoy en guerra con un pandélago Sería como un murciélago Con cara de oso panda No sé si hice bien chicos Pero bueno Parece que el pandélago nos deja algo tirado ahí Oh, por favor Esto de no tener donde guardar es una tragedia Y este personaje Papá oso Ay ¿Por qué no tengo miel para darte? Papá oso Te puedo dar un A ver Un zumo de albaricoque Si le gustó Le gustó Bueno Ya te voy a conseguir un tarro de miel Papá oso Que dulce papá oso Espero que sea bonito Ya veo que me ataca A ver Tenemos cangrejos por ahí Dando vueltas ¿Serán? Cangrejos locos Creo que los tenemos Uh, chicos Hay que cuidarse Me parece que tenemos que empezar a Ejercitar nuestras Armas de guerra Oh, erizos del mar Con unos paraguitas Bueno, digamos que me estoy acuerdenado Yo necesito tener espacio para guardar las cosas que voy recolectando Porque es una pena Vamos a dormir A ver que descubrimos el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, parece que es nuestro día Fabriquemos un baúl de madera Bien El objeto se ha dejado en el suelo Ajá Acabo de desenredar mis neuronas Chicos, les cuento que pude al final Tuve que detener la grabación Y me dediqué pura y exclusivamente A ver cómo podía hacer A ver cómo podía hacer para solucionar el problema de los cofres Porque me estaba volviendo loca Ven, acá tengo dos cofres ya Los fabriqué acá en la mesa En la mesa esta En la mesa esta Donde te dice Aquí fabricar baúl de madera Entonces bueno, yo tenía en ese momento bastante madera reunida La fabricaba ¿Y qué me hacía? Me metía los cofres adentro de una bolsa Entonces era imposible lograr acceder Que pueda acceder a esos cofres Entonces, ¿qué tuve que hacer? Lo descubrí casi sin querer Tenía un jarabe recién Y digo, bueno, a ver qué pasa si me tomo un jarabe Que tenía ahí en el inventario Eso me generó un pequeño huequito Y a través de ese huequito Pude desembolsar los cofres Y bueno, ya como verán Acá tengo el cofre Ahí lo abrimos Y acá tengo todo lo que tenía en el inventario Lo tengo en el cofre Tengo un cofre vacío acá al costadito Esperando para ser llenado con los nuevos objetos que encontremos Está todo perfecto Ahora sí, ahora sí Me voy a ir al pueblo A seguir recogiendo Todas esas cosas tan lindas Que me habían regalado ¿Se acuerdan cuando hablábamos con los personajes? Y bueno, nos daban objetos diferentes Y yo decía Ay, no entro, no entro Bueno, ya está Lo solucioné Ahora anda a encontrar Donde se le cayeron A esos furanos Los regalos Pero yo lo voy a ir acá Acá Esta era un sumo Sumo de quien sabe qué No interesa Me viene bien Este hombre, Kiwa Me encargó Una máquina Una máquina Una caña de pescar Tengo que hacérsela Lo tengo esperando al pobre hombre ahí Bueno, ahora sí A ver, alguien más había tirado algo ahí en el pueblo Que me decía que me había regalado algo Ay, creo A ver, acá tenemos un personaje con el que tenemos que hablar Mars, ¿cómo estás? Los paraguas son importantes ¿Esto qué es? A ver Iri, me alegro de verte Tengo un problema Verás Últimamente la gente ha estado comprando muchos paraguas Y ahora me estoy quedando sin existencias Voy a intentar fabricar algunos Pero necesito materiales ¿Qué tipo de materiales? Nada de extraordinario Solo unas cubas de los erizos de mar Que puedes encontrar por toda la ciudad ¿Crees que podrías echarme una mano? ¡Claro que sí! Genial, pero recuerda que solo los erizos más fuertes dejarán caer sus cubas Perfecto Carol también quiere hablar conmigo Te doy la bienvenida a nuestra pequeña ciudad Espero que te lo espases genial en ella Mi tienda vende ropa y disfraces Así que ven a verme si necesitas mejorar tu armadura O un traje para una cita Parece buena persona Así que te voy a regalar esto Te servirá de ayuda Pero no se lo digas a mi marido ¿Qué me vas a regalar? Una tela de fibra, pigmentos Y mejoramos nuestra relación A ver, con el personaje ¡Ay, qué linda la ropa que vende! Muy bien Toda la ropa de la tienda la he hecho yo Dice encima esa habilidosa ella Mira qué bien Podemos comprarnos algo Y todavía no tenemos el dinero Pero bueno, ¿y esto qué es? Parte superior de traje tradicional de Meidy Casi leo Heidi De Meidy Bueno, es útil para entrenar y combatir Tenemos un bikini colorido también Ah, mira qué bien Bueno, ya te vamos a visitar en otro momento Y te vamos a comprar algo Muchas gracias por el regalo Bueno, y vamos Tenemos una misión extra Ahora que es Ir a recoger las cubas de los erizos de mar Estoy, pero súper, súper contenta Por haber podido Solucionarlo del espacio de almacenamiento Porque sin eso es como que no Había manera De avanzar Los erizos de mar Prefiero encararlos de día Ya son las 18 Es medio tardecito Allá tenemos unos bichitos durmiendo Este juego es muy entretenido Pero recién me había puesto nervioso Porque digo No puede ser que no Que no pueda levantar Los regalos que me hacen los personajes O los recursos Para seguir fabricando objetos Acá, acá alguien nos dio un regalo No lo pudimos levantar Muy bien Fibra vegetal era Fibra vegetal Guardamos Acá nos regalaron unos pigmentos Para teñir prendas Bueno Y vamos a empezar a usar el otro cofre Por lo que vamos a tener que fabricar algún otro Ya enseguida Vamos a ponerle Esto que es tela de fibra Acá tenemos fibra vegetal Sumo Sumo de naranja Esto que es más piedra No, eso podemos seguir recolectando piedra No pasa nada Tenemos espacio Tampoco nos vamos a volver loco Bueno, acá podemos Ya reunir El tema ese de El cobre Y podríamos seguir fabricando más cosas A ver si podemos Podemos seguir fabricando A ver Barra de bronce Barra de bronce Podemos Bueno, ponerle combustible Y vamos a fabricar Barra de bronce Siempre quiero dejar el horno ahí produciendo En tres horas En tres horas vamos a tener una barra de bronce A ver si conseguimos madera Así le podemos hacer la caña de pescar A este personaje que nos está Me parece que me está persiguiendo Porque ya necesita esa caña Y nosotros no se la hemos dado todavía Estamos en deuda Vamos a cortar algún arbolito ahí Algún arbusto Que también nos va a dar madera El arbusto Estos van a servir Eso Madera Bueno, a ver si podemos con eso Ya Sufi Sufi, Sufi A ver, tenemos otro arbusto más ahí Bueno, para qué le vamos a hacer asco Ahí está Uno más A ver si podemos hacer una caña de pescar de principiante Tenemos madera, tenemos capullitos y barra de cobre Fabriquemos Una Por ahora Una caña Muy bien Ya está Perfecto Ahora podemos ir a descansar Ahora sí Me parece alucinante Despertamos un día más A ver si nos encontramos con el dueño de la caña de pescar El gato gordo A ver, qué le podemos decir al gato gordo ese Hola, Pinky Una gata callejera Ay, nos ronronea Hola A ver, qué regalo le podemos hacer a ella No tenemos nada que le guste Pero hoy es un pollarcito para mascota Bueno, cuando se pueda te regalamos algo, gatita Ahora que estoy buscando a su hombrecito No aparece por el pueblo Cuando el otro día me andaba persiguiendo Pero ahora no lo veo A ver ¿Es este? No Este es el hermano Este es su hermano me parece Sí Barbero y uno de los hermanos Ulu Ah, he oído hablar de ti Me llamo Sanua Es un placer conocerte Albañil ¿Qué te puedo regalar? No tengo nada que te guste ¿Qué es esto? No No tengo nada que te guste Bueno Bueno, creo que me voy a ir A cazar erizos Ah, a ver Acá tenemos al hermano Kiwa Hola Kiwa Esta caña tiene un aspecto genial Gracias colega Toma Tengo algo de cebo de sobra Puede que te guste pescar tanto como a mí Muy bien Nos dio dinerito Muchas gracias Mejoró la relación Porque le hicimos una caña de pescar Una misión Una misión ya completada ¿Y este quién es? Doctor Ksu El único médico de Portia Hey, te doy la bienvenida a Portia No hay más doctores por aquí Así que ven a verme cuando necesites curarte O comprar objetos de salud Toma Llévate esto como regalo de bienvenida Muchas gracias doctorcito Me regaló hierbas Ya tengo hierbas Pero gracias igual Vamos a ver Si encontramos a los erizos de mar Vamos a rodear el agua Acá Acá Miran como hace Dame una púa Dale Dame una púa Carne, púas Muy bien Recogimos unas púas A ver Vení acá Vení acá No te me vayas Ella lo quiere atrapar Ay, está divertido esto Uy No me pegues No me pegues Ay, el otro me pega No, me mató Me mataron los erizos Ah, me morí Me morí Me morí No puede ser La primera vez que morimos Pero el Portia como todo es mágico Nos dan una segunda oportunidad Oh no He muerto Y he resucitado ¿Y ahora? ¿Me dieron en el inventario las púas? ¿O será que no? ¿O será que tengo que volver a cazarlos? Ah, sí Las tengo acá las púas Tenemos que tener cuidado con esos erizos Ah, no me mataron Pero tengo muy poquita salud Digamos A ver Esto que vendría a ser Rica en proteínas Y sabe mejor Bien cocinada Restaura 10 A ver Ah, me mejora la salud Bueno, me voy a comer más de esto La misma carne de los erizos Me da más salud Lo que me Me viene muy bien Esto dice Mezcla de hierbas Hecha especialmente para pequeños arañazos No puede faltar en ningún hogar Restaura 60 A ver ¡Hala! Curame, por favor Ah, muy bien Casi, casi, ¿eh? ¿Ya está listo? Vamos a seguir fabricando Vamos a fabricar A ver Otra barra de cobre Vamos a juntar madera Bueno, y lo que me gustaría hacer Es Ustedes saben que De este gran árbol Si le damos unas pataditas Caen cosas muy valiosas Entonces Vamos a empezar a patearlo Un tarro de miel Nos aumenta La experiencia Y nos da capullos silvestres También será de abeja Más miel Miel real Muy bien Quiero fabricar otro cofre Porque tengo miedito Que me quede Sin lugar Muy bien Muy bien Y vamos a ponerle Número 1 Lo vamos a poner A los cofrecitos Acá Al lado Perfecto Bien Será que me arriesgaré Con los Con los bichos de púas A ver Vamos a ver Que bicho Nos encontramos Al lado del agua Ay Allá hay uno Hay que irse con cuidado Tengo que agarrarlos Con el pico Voy a tomar uno solo A ver Que se juntan En grupos Estos bichos Vamos 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 Cuidado Cuidado Ay no De nuevo Nos venció el erizo Bueno Que le vamos a hacer Tenemos que recuperar Un poco más de salud Para ser dignos oponentes De ese bendito erizo Hay que hacer armas mejores Si no Un simple erizo de mar Nos va a vencer Bueno Por hoy hemos batallado Hasta con los erizos de mar Así que lo vamos a dejar Hasta aquí Vamos Vamos a llevar A la niña A dormir Nos vemos Prontito En otro video Adiós 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 Gracias por ver el video